Muy bien, aquí está el siguiente personaje de Monstruos S.A. Randall Box. Y el personaje diferente es el primero. El primero como Randall Box. El primero es el de la película de Ferdinand. Ya sabes. Y a ver, Randall Box es como que alguien secuestró a Boo que quiere estar para siempre. Pero no importa porque Sully es bueno y tiene que rescatarla. Y Maki lo hace. Bueno, gracias por la visita.